Los regidores quienes forman parte del bloque de oposición del Consejo Municipal presentaron una moción con el fin de conocer los detalles de la ejecución de la Expo Pérez de León 2021. Ellos solicitaron que el fiscal José Alvarado García, quien continúa con el nombramiento, brinde un informe de cómo se ejecutó el convenio entre la Municipalidad y la Asociación de Caballistas Unidos del Cantón. La intención es que se brindara la información en un plazo de 10 días. Sobre el tema, el presidente municipal, Hans Cruz, indicó que la Expo apenas está terminando, como para pedir este tipo de informes. El regidor José Luis Orozco, por su parte, aclaró que lo que están pidiendo es explicaciones sobre la ejecución del convenio y no de la realización de la actividad como tal. Todo respeto, hicieron ese criterio de que las cosas no hay que ponerle plazo. Cuando las cosas no se ponen plazo, ocurren cuando sea, cuando Dios quiera, cuando alguien quiera. Y entonces el plazo de ley está ahí, en el artículo 6, en primera instancia de la ley 9097 y en el 263 de la Ley General de Administración Pública, para algunos casos. Y entonces yo creo que hay que pegarnos a un banco jurídico. Ok, ese consejo nombró fiscales. Y no estamos estudiando un informe de cómo terminó de ejecutarse el convenio en la municipalidad de Pérez de León y la Asociación de Caballeros de Estados Unidos de Pérez de León. No es eso, es cómo se está ejecutando. Esa es la cuestión. Dice de la ejecución. De la ejecución. Y la ejecución no es, no se evalúa solamente al final. Los que evaluamos sabemos que la evaluación es continua, periódica, sistemática y no solo se da el informe cuando cuando el paciente ya está muerto y se hace la autopsia. Es en la marcha, en el momento y es un informe de cómo va a ser ocurrido conforme con lo que el convenio indica. Yo, la verdad, no veo problema. La dispensa fue aprobada con nueve votos, pero el contenido solo tuvo cuatro votos.